Soy Temoris Greco y te voy a hablar del expresidente Carlos Salinas de Gosta. En su último informe de gobierno, en septiembre de 1994, ante los legisladores del Partido de la Revolución Democrática que protestaban en el Congreso, Salinas soltó una de sus frases emblemáticas. Ni los veo, ni los ojo. A cientos de militantes de esta organización política, no solamente los habían visto y oído, sino que los habían asesinado. Era como si hubieran declarado abierta la temporada de caza de perredistas. Bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, su movimiento le puso jaque al viejo dominio del Partido Revolucionario Institucional, un jaque que estuvo a punto de ser jaque mate y que solo pudo ser contenido mediante el enorme fraude electoral con el que Salinas obtuvo la presidencia y retrasó el reloj del cambio político en México, nada menos que 30 años. En los años siguientes, el régimen se propuso acabar con el peligro que representaba el PRD. Lo infiltró con traidores, saboteó sus esfuerzos de organización y para desacreditarlo ante la opinión pública, montó una campaña acusándolo de violento, de ser un peligro para la paz, mientras perseguía perredistas para matarlos. El salinismo mató a 295 militantes en seis años. Cuando llegó Ernesto Cedillo, la carnicería continuó. En 2002, Cuauhtémoc Cárdenas entregó una lista con los nombres de 662 perredistas asesinados, 662, a una fiscalía especial que se proponía investigar los crímenes políticos y cuyos resultados se cuentan en C. Actualmente, aunque estos centenares de crímenes siguen impunes, los perredistas de hoy son los socios pequeños del PRI. Esta es una cuenta pendiente de Carlos Salinas de Gortari con México. Una cuenta por cobrar.